Seguimos y queremos referirnos al número de muertos que ya aumentó a 17 de la volcadura del autobús que iba a Chalma y que según las autoridades era un autobús en mal estado y que también era conducido con exceso de velocidad y en una curva peligrosa. Esta mezcla de tres elementos pues dieron como consecuencia el enlutamiento de 17 familias. Sí, una tragedia realmente que se tiene que seguir investigando de todos modos. Me parece que sí tiene que haber pruebas recientes de que el chofer pues tuvo aquí responsabilidad. Y debe haber también... Y de la empresa que esté rentando una unidad que evidentemente no era ya para utilizarse, quizá ya ni siquiera tendría que estar en uso. Sí, ahí es una irresponsabilidad y también queremos referirnos al lamentable hecho de Guadalajara, la matanza de otra vez esta madrugada que encontraron 25 cuerpos otra vez en pleno centro del municipio, ¿no? Creo que es grave eso. Sí, además Guadalajara que pues hasta el momento hasta me parece que se había mantenido un poco al margen de toda esta ola de violencia estaba más intensificada en otros estados y es terrible que esté pasando porque ahora hasta donde ya no sucedía está ocurriendo. Sí, exactamente. Y brevemente también el nombramiento del nuevo director del CISEN. Pero aquí lo que llama la atención es que ponen una persona que estuvo en el último tramo del gobierno de Vicente Fox y que consecuentemente esta persona debía haber aportado todos los elementos de cómo estaba el crimen organizado en el país al nuevo gobierno, al gobierno de Calderón y no lo hizo a juzgar porque Calderón empezó la lucha contra el narcotráfico y contra el crimen organizado sin información, sin nada. Sí, la empezaron prácticamente de cero y es lamentable porque venía también de otro gobierno panista con colaboradores que seguramente algunos se mantuvieron y donde tendría que pues haber tenido elementos ya para empezar con información como tú lo mencionas y lamentablemente pues no fue así. Y este el que nombraron de nuevo es el responsable de haber proporcionado la información que o no la tenía o la ocultó y una u otra cosa es muy grave, ¿no? Y también creo que a lo que está de moda la renuncia de Manny Fabio Beltrón es a competir con el gobernador Peña Nieto por la candidatura presidencial del PRI. Finalmente es un tema bastante importante porque bueno es el partido que en estos momentos tiene la mayor posibilidad de llegar a la presidencia derivado de las encuestas que se han aplicado, entonces bueno Manny Fabio Beltrón es a pesar de que no tenía la misma simpatía de la que tiene el ex gobernador mexiquense, evidentemente pues es un cuadro muy valioso para el PRI, un tipo muy inteligente que sin duda al competir pues le elevaba la competitividad en el PRI y ahora que se ha bajado pues evidentemente se queda Enrique Peña Nieto solo. Ya automáticamente es el candidato presidencial, aunque el domingo va a ser el registro, seguramente va a ser registro único por una parte, por la otra en su misma línea esta de promoverse mucho, anoche presentó un libro, ¿no? Así es, acaba de presentar un libro en el que pues habla de lo que le hace falta a México, es prácticamente a mí me parece un compendio de todos los foros, de todas las acciones que estuvo realizando para ver un supuesto proyecto para este país que está presentando como digamos que va a ser prácticamente lo que él está proponiendo si llega a ser candidato y después si llega a ganar la presidencia y indudablemente aquí le van a llover críticas también porque está haciendo propuestas de algo que quiere lograr en el país y que posiblemente para muchos no logró en el Estado de México. Pero además que ya generó la cargada, ¿no? Con ya manifestaciones a su favor, como las peores épocas del PRI. La CNOP. Exactamente, de la CNOP y de uno que era partidario muy ferviente de Malio Fayo Beltrón, que es Emilio Gamboa, con una gran carrera pero muy cuestionado en muchos aspectos de toda la vida, ¿no? Entonces, pero yo creo que ya en este ya no hay vuelta de hoja, el domingo simplemente van a cumplir con un requisito estatutario de la convocatoria para inscribirse a ser candidato, pues va a llegar solo, ¿no? Ahora el problema es cómo van a mantener su presencia en los medios de aquí hasta que lo pueda autorizar a la ley porque van a estar vetados, no tienen contendiente para hacer pre-campaña. Así es, tanto Enrique Peña en el PRI como Andrés Manuel López Obrador en el PRD, bueno, en la izquierda, van a tener, digamos, ese problema de que no van a poder utilizar los medios y ambos ya han señalado que no van a recurrir a candidatos o aspirantes ficticios para utilizar esos tiempos. Vamos a ver qué ocurre. Ahora lo único que falta es que se defina el candidato del PAN, que seguramente ellos sí se van a la contienda, también por los tiempos que se han establecido y para definir quién va a ser su abanderado. Sí, efectivamente ellos tienen, aunque increíble, el PAN tiene alta preferencia electoral comparado con el PRD y con todo lo que se dice del gobierno del presidente Calderón, que dicen que es mal gobierno en todos los sentidos, y sin embargo tiene todavía gran respaldo según las encuestas que difunden, ¿no? Y dependiendo quién quede, me parece que ahí puede haber una mayor o menor competitividad por parte de Acción Nacional. Y brevemente queremos referirnos también a lo que está surgiendo a nivel de comentarios, así de, como se dice, de pasillos, que están cuestionando lo que hace el gobernador Ávila Villegas en el sentido de entregar beneficio, apoyos, que de poca inversión, como se llama zapatos ortopédicos, lentes y esas cosas, ¿no? Yo no sé cómo la ves tú. Bueno, pues, bueno, se le critica porque dicen que debería estar abocado a situaciones más importantes. También lo que me parece aquí es que el presupuesto ya está asignado. Ahorita, Ayrubiel Ávila está en el último tramo del gobierno en el que prácticamente se ha entregado, me parece, la mayoría de los recursos. Entonces, yo creo que está entregando lo que tiene, me parece, lo que le dejó Enrique Peña. Enrique Peña se dedicó, por supuesto, a entregar las obras más importantes. El próximo año que ya es electoral y que además se cumplen varias metas para entregar, por ejemplo, los PPS y otras obras, seguramente ya estará entregando otras acciones importantes. Además, como se trazó su programa de ciencias de gobierno, pues lo tiene que justificar con visitas a municipios. A mí no me parece mal, me parece que finalmente es bueno que esté trabajando y que esté visitando. A veces, en el anterior gobierno, no sabíamos ni dónde andaba el gobernador. Había días en que no se le veía y no se sabía si tenía actividad o no. Sí, y si estaba en el estado, quién sabe dónde, ¿no? Pero además yo creo que sí, el contacto con la población, aún cuando se trate de entregar apoyo y respaldo que no requieren mucha inversión, está más positivo porque nada sustituye al vínculo del gobernante con el pueblo. Así es, y ahora lo que también falta ver es en este presupuesto, que me parece que no viene nada etiquetado para su famosa tarjeta la efectiva y ver cómo, qué va a pasar. Sí, sí, le van a entregar, porque estuvieron entregando esa tarjeta a todo mundo. Y sin embargo, ya hay unos que son, pues, beneficiarios de programas sociales y si lo quieren duplicar o triplicar por ahí, le van a surgir muchos problemas. Y por otro lado, si tampoco le cumplen a la gente a la que le dieron ese plástico, también va a haber molestia. Vamos a ver qué hace el gobierno, ¿eh? Sí, efectivamente. Pero bueno, el tiempo se nos ha acabado, queremos agradecer mucho que haya estado con nosotros. Macario, buenas tardes. Buenas tardes, ahorita, buenas tardes. Buenas tardes y ojalá nos podamos ver en otro programa o nos pueda seguir en internet, en nuestra página www.jornal2030.wordpress.com. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!